Tu credencial universitaria te permitirá realizar trámites y obtener beneficios. ¿Te interesaría conocer más? Nos dirigimos al edificio 12F. Con ella puedes hacer uso del acervo bibliográfico y poder hacer uso de los centros de cómputos en tus campus. También te permite obtener un descuento en transportes, así como en las librerías y souvenirs unison. Para ello, es importante mantenerla vigente, resellándola cada semestre. Para resellar tu credencial en los campus, puedes acudir a las bibliotecas centrales de los mismos, ubicados en Caborca, Edificio 1M, Navojoa, Edificio 1I, Nogales, Edificio 1C, Santa Ana, Edificio 1C, KGM, Edificio 1C. Juntos exploremos nuestra universidad.